Once colegios públicos en conjunto con estudiantes y docentes de Barranca Bermeja participaron de un encuentro de liderazgo titulado Programa Líderes Mí que busca por medio de valores, arte y cultura fomentar en niños, jóvenes y adultos la importancia del liderazgo. Estamos reunidos todos los docentes de Barranca Bermeja que pertenecen al equipo FARO para dar a conocerles a la comunidad en general el programa Líderes Mí que se trata en desarrollar liderazgo en nuestros estudiantes. El objetivo primordial es mostrarle a los docentes de Barranca Bermeja cómo estamos llevando a cabo el programa para que pueda ser extensivo a toda la comunidad de estudiantes de la ciudad. Esta actividad primeramente está dirigida a todos los docentes de las instituciones educativas de la ciudad de Barranca Bermeja. Hoy estamos participando 11 colegios. Por medio de una actividad de socialización con muestras diversas en los stands el equipo FARO donde hacen parte 11 colegios de Barranca Bermeja mostraron a la comunidad educativa del colegio John F. Kennedy las labores que han trabajado con el programa Líderes Mí Luego ya el paso número, el paso que sigue es impartirlo con los estudiantes hoy es una muestra de cómo lo estamos llevando a cabo para que los demás maestros lo puedan asumir. Estamos haciendo una socialización de la forma como lo hemos venido trabajando con nuestros estudiantes en las diferentes instituciones educativas. Eso es lo primordial, que los niños lo interioricen, que lo asuman para que posteriormente en su vida personal y profesional lo puedan implementar y sean grandes líderes y grandes personas en su vida. El equipo FARO seguirá trabajando en conjunto con diferentes instituciones educativas e invitan a los diferentes colegios para que se vinculen a este nuevo programa en pro de los niños, jóvenes y adultos para que emprendan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!